El delito consiste en no ingresar en la hacienda pública las cantidades debidas de cuota de IVA correspondiente o procedentes de la participación en el mercado de compraventa de carburantes. Las personas investigadas habían creado una empresa para participar en dicho mercado con el objetivo específico de defraudar hacienda. La semana pasada se han realizado 10 detenciones y 14 entradas y registros. En Guipúzcoa hay otras provincias del Estado, por lo que han participado con nosotros los Mossos de Escuadra y la UCO de la Guardia Civil. La investigación continúa abierta y en ella están participando dos técnicos de la hacienda foral de Guipúzcoa.